Oficiales de la Fuerza Pública le salvaron la vida a una mujer y evitaron que la cifra de femicidios sumara una víctima más. Así lo dio a conocer el subintendente Marvin Chávez, jefe de la Fuerza Pública de Cotobrus, luego de atender el caso en la comunidad de Siete Colinas en Zambito. La mujer solicitaba auxilio policial pues su compañero sentimental en apariencia la agredía físicamente y la amenazaba con varias armas de fuego. Al llegar hasta el lugar observaron a la víctima con golpes en el cuerpo, por lo que de inmediato llevaron hasta la impotencia el presunto agresor y lo aprendieron. El hombre responde al apellido Arias. En la vivienda la Fuerza Pública decomisó tres armas de fuego, dos revólveres y una pistola, así como 11 proyectiles. Ninguna de las armas estaba inscrita, ni cuenta con matrícula ni señas, pues estaban limadas. Los oficiales trasladaron de inmediato al sujeto con la evidencia ante la Fiscalía de la zona para el respectivo proceso legal.